Pues supongo que muchos de ustedes conocerán esa cadena de tiendas de ropa femenina llamada Estudio F, una de esas marcas colombianas medio venidas a más que cobran una guaca por cualquier chiro que venden. La vaina ha logrado posicionarse a lo largo de los años como una marca preferida entre las mujeres de clase media en varios países de Latinoamérica y vendiendo el cuento de que son marca colombiana y no sé qué más vainas. Esos chiros que venden me parecen medio lobitos, pero ¿quién soy yo para opinar? Pues lo de siempre, ¿no? Obviamente las fotos ponen unas viejotas las higüemadres a que usen esos chiros, pero cuando se los pone la mujer del común no tan agraciada, la realidad es otra. Además que inteligentemente siempre usan las modelos más cotizadas y caras del momento con el fin de darle aún más caché al asunto. Pues resulta que un día una amiga necesitaba comprar unas cuantas pintas porque se iba a ir de paseo con el novio. Se iban para la costa nada más y nada menos que a conocer a la familia del man, entonces claro, la nena tenía que descristar. Pues entonces me pidió que la acompañara y le ayudara a escoger. Como quería verse bien presentada en la medida de lo posible, pues hizo el esfuerzo, agarró unos ahorros que tenía y nos vimos para el tal Estudio F porque supuestamente es medio fino. Mientras miraba varias prendas y escogía posibles prospectos de pinta, unos zapatos llamaron su atención, estaban como bonitos, lo único que no me pareció bonito es que costaban más de 80 dólares. Resulta que los que estaban de muestra no eran de su talla, entonces le pidió a una de las asesoras que le trajera un par más grande. Al rato llegó la vendedora con los zapatos en la talla solicitada, pero le quedaron pequeños, entonces mi amiga le pidió a la vendedora que trajera un par más en una talla más grande. La vendedora se fue a traer otro par de zapatos, pero por error dejó el primer par que trajo. Entonces una calcomanía extraña pegada en la suela de uno de los zapatos llamó mi atención. Me dio por agarrar el zapato para mirar que era esa calcomanía y oh sorpresa, la calcomanía literalmente decía Made in China 15 dólares, 15 dólares. La supuesta marca orgullosamente colombiana compra zapatos chinos genéricos a 15 dólares, les pega una etiqueta de su marca fina y los venden en 80 dólares. Parce yo la verdad ya no sé ni qué pensar de esta mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!